¡Suscríbete al canal! De aquí, de Ciudad Reloj A por una poción roja para el tío de la Máscara de Piedra A ver... ¿Tiene curiosidades? No, gracias ¿Esta de qué es? Aquí, poción roja ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Qué está buscando? Pues mira, una poción roja ¿Un hada? Anda, vende hadas, qué fuerte Venga ¡Ah! ¡Que ya tengo rupias! No, un corazón Ah, mira, pues ya que estamos Te voy a tocar aquí la ocarina Ya está, la misma canción de Majora y tal Eh, no, no hace falta Venga Adiós, Majo Venga Vale, voy a sacar rupias del banco Hola, niño Paso de ti Voy a sacar rupias del banco Eran 50 Eran 50, ¿no? Pues las que voy a sacar No voy a sacar más Venga Eh... Retirar 50 Venga ¡Hala! Por aquí Y así ya Eh... Tenemos la poción para... Para ese, para el de la máscara de piedra Habrá otras cosas que de momento no voy a hacer Pero bueno Ese como me pilla Un medio de camino, ¿no? Ah, eran 30 Pues no sé por qué pensaba que eran 50 Vale Ah, no, porque el hada eran 50 Vale Eh... Inventario Vale, ahí la tengo Vale Pues... Eh... La de vuelo Tengo que... En serio Intercalar Eh... Mando de Xbox Con Switch Con... Tal Eh... No es sano No es sano Porque al final no sabes ni que... Ni que estás tocando Vale Costa de la gran bahía Sí Vale Y ahora Eh... Esto me la voy a poner aquí Mejor Y la máscara de Zora Aquí Venga Máscara de Zora Perfecto Me voy Bueno Podría usar Esa vez sí Pero bueno Da, da igual Venga Para entrar en... En la fortaleza de las piratas Lo que tendría que volver a hacer Todo el recorrido aquel ¿Verdad? Me temo Pero bueno Lo intentaré hacer rápido Ahora que ya sé Por donde era No O no No hacía falta No No No, no, no Claro Ahora ya Lo... También primero Y primordial Una fotito A la... Bueno, espérate Una vez tenga la máscara de piedra Será más fácil Más de cerca Link Ahí Bájate 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 Vale A ver Inventario Lupa Lupa Aquí Veamos Que no me vean Que no me vean Las capullas No tengo flechas Cosa que Quizás sea un problema Pero Bueno A ver Vale Esperaba que me diga Alguna flecha Pero Venga A ver Sé que el tío Está ahí Entonces Ya sabiendo eso Es un avance Veamos Esta se queda aquí Entretenida Hola amigo Aquí tienes Sí Como estoy hablando con él No se van a dar cuenta De que soy aquí Así que Aquí está Toma Toma Venga Me siento mejor Creo Gracias Oh Toma esto Como muestra de gratitud Bien Ya tenemos la máscara de piedra La careta de piedra Vale Muy bien Y ahora toca Alargarse Nos vemos Vale Bueno Mejor Da da igual Espérate Aquí Aquí Ala Ya no me ven Las Gerudo Entonces yo puedo Puedo acercarnos Oli A ver Una fotito Ahí está Bien guapa Venga Y ahora que ya está la foto Puedo Podría ir a por los Qué hermoso Link Por Dios Parece ser el niño de Wonder Seguramente alguien se haya podido ofender Por ese comentario Pero bueno ¿Dónde está la ocarina? Voy a volar otra vez A la gran bahía Y Y Y Y Y Y Y Vale Ahora esta luminografía Se la enseño al tipo de Lo que ahora estoy pensando Los huevos a lo mejor ya no están En Claro Tendré que Recuperarlos ¿No? Para que lo piense Eso probablemente Claro Soy gilipollas ¿Verdad? A que sí que voy a Va a resultar que soy tonto En efecto Los huevos no están aquí Ja Ajá Le he cagado un poquito ¿No? Me comentan Bueno No pasa nada A ver Mira pobre Pona Que está ahí A ver Es que claro No creo que me hubiera dado tiempo En el ese anterior Así que A ver Bueno Si es un Zora ¿Cómo han ido las cosas últimamente? Puede que hayas venido a verme Porque no puedes capturar ningún pez Las cosas no van bien ahí fuera Últimamente Yo también vuelvo Con las manos vacías Esperaba que vinieras A compartir tus capturas conmigo No Tendrá que ser siendo niño ¿No? O fuera Mirando aquí Ayúdame Por favor Llévame a las aguas cercanas A Rocapilac Pináculo Que sí Venga Caballito de mar Si Toma Toma Oh Eso es Eso es Estaba esperando una luminografía como esa Que bien conoces mis gustos Me la darás ¿No? A cambio te daré esto Obdias un caballito de mar De prisa Lleva a su casa en Rocapilaculo Bien Vale Has rescatado el caballito de mar Bien Gracias De prisa Llévame a la Rocapilaculo Y bla 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 Todo eso Venga Sí A ver Eh Inventario Ah Por un momento he pensado que me iban a dar otra botella No Gracias No Sabía yo que no En el fondo lo sabía Vale Se supone que así es más fácil Conseguir los huevos de ahí abajo El tema es Eh Que claro voy a tener que repetirlo De conseguir los de arriba Así que bueno Rocapilaculo Cuidado con el agua turbia Y las serpientes de mar Vale Así Si te suelto aquí Bien Tienes poderes extraños Link Tengo que pedirte Por favor Sígueme Te sigo Te sigo Por aquí Vale Simplemente es ir siguiendo las flechas Aquí Venga Ahora Aquí Vale Simplemente lo que hace es guiarme Por las piedras Sí Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo No cuidado Por ahí Venga Y por aquí Aquí En las profundidades de Rocapilaculo Viven bastantes serpientes marinas Muy peligrosas Mi amiga está atrapada Link Puedes encontrar un modo De limpiar la zona De todas las serpientes marinas Y ayudar a mi amiga He tomado la libertad De marcar la ruta Que hemos tomado En este mapa que tienes Y no pretendo meterte prisa Pero confío En que seas capaz De derrotar las serpientes marinas Por mi amiga Que sí Que yo derroto A las serpientes marinas Venga A saco Vale A ver Ahí hay una serpiente marina Que la estoy viendo Espérate Hola Ahí está Y un huevo Venga Un huevo Ahí veo Otra serpiente marina Justo delante Ahí abajo Hay otra Bueno Y ahí hay otra En cada agujero Hay una Claro Ahí está No hay nada Bueno Bueno Lo de que no hay nada Espérate Magia Para las siguientes Y un corazón Por si me hace daño Bien Pues si acaso Lo que haré Será fuera de cámara Eh 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 Ahí estás A ver Inventario Espera Como no puedo usar Ni el arco Ni nada Ahí estás Voy a matar Todas Porque no sé Si al matar Todas Te daba una pieza De corazón No lo acabo de recordar Del todo bien Así que Más vale Intentarlo Que no quedarse Con las ganas ¿No? Bien Vamos a ver Además Ahora lo de las piratas También será más rápido Entonces no tardaré tanto Pero ya digo No lo voy a volver a grabar Porque como es lo del capítulo anterior Claro No he caído en la cuenta De que iba a perder los huevos Al volver a Atrás en el tiempo No No me he dado cuenta Vale Si pero aquí no hay nada Ah no Un cofre Bien Bien Un cofre ya es bien Venga ¿Qué tiene? Rupias Bueno Vale Tampoco me quejaré Demasiado Vale Esa otra No parece Que tenga nada Pero aún así Aparte del Jarrón Me refiero Vale Una rupia normal Ole Vale Abre y abajo Otro cofre Aquí Y ahí está Bien Cofre Cofre Venga Por favor Abre Bien Rupia roja Bien Y la última Venga Ahí está La caballita de mar Vale Vale Ah mira Ahí se juntan Los dos Oli ¿Qué? Gracias Link Esto es un símbolo De mi más profunda Gratitud Pieza de corazón Perfecto Es una pieza Es eso Es una pieza Que no es O sea Que es bastante recomendable Conseguir Porque dices Vale Pues a ver La X La X No está Que no quiero Tirar el otro Vale Pues ya que estoy aquí ahora Puedo hacer así ¿Verdad? Puedo volar Directamente Ah no Aquí Y eso Que me ahorro Venga Sube Y a poner los huevos Y entonces Pegaré un cortecito Y pondré Los cuatro huevos Que faltan Si acaso Porque claro Ay Torpezas Mías ¿Qué se le va a hacer? Porque es que claro Es esto Claro Yo he pensado Venga Consigo Los tres huevos Que quedan Y ya está Pero claro ¿De qué me sirve Conseguir los tres huevos Que me quedan? Si los cuatro Que he conseguido anteriormente Se borran Porque vuelvo al primer día Entonces Vale Espero que no me vuelva a ocurrir Nunca más Así que Pego el cortecito Y ahora vuelvo Venga Hasta ahora Pues ya Sando los huevos Ya he conseguido El último Lo voy a meter En la pecerita Y ya estaremos Con estos Chiquitines No sé por qué Hablo a cachos Pero bien Bien Se han puesto juntos Todos los huevos Va a empezar Rápido Ponte frente al acuario ¡Wiii! Ay, 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 ay Ahí que nacen Ahí nacen Los zoracuajos Estos Mira eso ¿Qué quieren decir? ¿Qué puede significar? Lo tengo ¿No lo entiendes? El modo en que se han alineado Esos niños Ahora significa que Que sí Que quieren que toque La melodía Que me digan Venga Toca Vale X, A X, Y R, X, Y La bossa nova De las olas Y el viejo Ahí súper acelerado Súper contento Súper feliz Perfecto Aprendiste la bossa nova De las olas Es la melodía Que te han enseñado Los niños Zora Y que vigoriza La voz De quien la entonja Para enseñársela A Lulu Ese Si Ese es el instrumento Si los Zora Han nacido Para enseñar esa canción Entonces debes darte prisa Debes tocar esa canción Para que La Zora Que puso esos huevos Para la Zora Que puso esos huevos Si Si Pero primero voy a tocarla De vuelo Por cierto Las rubias Las tengo No tengo las mismas Que tenía Porque las he Tenía 200 Y las he Las he metido En el banco Venga El capítulo de hoy Será un poquito Más corto Me parece Visto lo visto Vaya por Dios Eh Ada Bueno No se donde estas Mira La he metido Sin verla Bien Hola A ver Bossa nova De las Hola XA XI R XI Ahí está Ahí está XI 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 Ahí está la tortuga Supongo que tendré que poner la voz que le puse a Ruto, ¿no? Así un poco de pijita, aunque no le pega tanto a Lulu como a Ruto, pero bueno He dormido muy bien Me he dado cuenta al despertarme, los días pasan bastante rápido, ¿verdad, Lulu? Sí, Lulu, no hay nada de qué sorprenderse Aunque mis ojos estén cerrados mientras duermo Puedo ver todo lo que ocurre en el océano Parece que Lulu está confusa Desgraciadamente no hay tiempo para conversaciones sin sentido Ahora, orgulloso guerrero Zora Bueno, Zora... Los mares de la gran bahía necesitan de tu fuerza Rápido, súbete a mi espalda Ah, pues Lulu, de momento, sigue sin voz Ha cantado, pero sigue sin voz Y no voy a hablarle, realmente Eh... no, espérate Eh... máscara de conejo Mejor La capucha de conejo, mejor Vale Pues no voy a reiniciar el tiempo para empezar el templo Al fin y al cabo se lo ha pasado mediodía, quiero decir Intentaré hacerlo rapidito y llegar al final Aunque sí que he de decir Que el boss El pececillo del jefe del Del templo este de la gran bahía Me costó mucho la primera vez Y el... y el del último también Así como los dos primeros Fácil El segundo y el... o sea, el tercero y el cuarto Eh... me parece que no vais a llegar, eh Amigas Me parece a mi que... Que no No es que no os lo merezcáis Pero... Hombre Da su penica Verlas ahí Pero en fin Bien Ahí linko la manita, que mono Venga Vale Eh... lo primero es lo primero Eh... a ver Voy a... X Y... esta Ahí está Esto es lo primero ¿He gastado magia? Sí Espera Inventario Máscaras Eh... la de conejo aquí Y así puedo poner esto Así Bien Vale Abre el cofre Una de extraviada Perfecto Perfecto Y... ¿Qué más? Eh... me voy a poner un momento la de Goron Para... Romper esto Otro hada Inventario Aquí está Perfecto Cuidado no te caigas Goron Vale No me acostumbro a... A llevar la rueda a Goron Esta Pero vale Otro hada Ah no vale Es la misma Es la que tengo Esta ya Vale Y ya está Vale pues Aunque quede ligeramente más corto De lo que estamos Últimamente acostumbrados Eh... Voy a dejarlo por aquí En el próximo episodio Pues ya me meto de saco Eh... Dentro del... Del... Este del templo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejar algún comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós